Marta, la inclusión social, sin lugar a dudas, haber hecho el salto que se dio en inversión social y haber logrado estadísticamente, comprobado, no por encuestas hechas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, sino por el DANE, con metodologías que no son propias, una reducción tan importante en los índices de pobreza. Hemos bajado la pobreza a más de la mitad, casi que a una tercera parte, de un 29% en el año 2003, pasando a un 21% en el año 2007, al 12% en la actualidad, en razón de una enorme inversión social en educación, en salud, en integración social, en cuidado de la infancia y la niñez. son activos de una sociedad que va en ascenso y que creo que no tiene en reversa. Ese, ese sello de inclusión social, de cultura democrática, de destinación de los recursos, de los impuestos que pagamos todos los bogotanos, a aquello que tal vez no se inaugura, pero que cada ciudadano siente como su potencialidad, su generación de capacidades para enfrentar la vida mejor, es el sello del polo en la capital de la República. Gracias. Gracias.